Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a EV Canal. Hoy en el canal tenemos un cargador inalámbrico y un cable tipo C muy inteligente, que fueron enviados directamente por el fabricante INU, y si os aguantáis hasta el final de vídeo, habrá muchos regalos. Bueno, pues dejadme que os presente rápidamente la compañía. INU es un fabricante innovador en el sector de tecnología que se dedica a los accesorios inteligentes para los móviles, como los cables, cargadores, power banks, soportes para el móvil, etc. Tienen un montón de accesorios. Bueno, y sin enrollarme mucho, vamos a abrir la caja y a ver lo que tenemos dentro, y enseguida veremos el cable. Aquí tenemos el cargador. Está fabricado completamente en plástico. Aquí tenemos para el soporte gomita, donde va el móvil. Y ahora vamos con la parte inteligente de este cargador. Aquí en la parte trasera del cargador tenemos un sensor ambiental, que sirve para atenuar el indicador LED verde que tenemos justo por aquí, que ahora lo veremos cuando conecte todo. Imagínense, el cargador está en la mesita de noche y pones el móvil a cargar, y cuando te acuestas tienes una luz verde que te está dejando ciego. Y entonces este sensor se encarga de atenuar el indicador LED cuando la luz está apagada. Como podéis ver, en la parte trasera tenemos unas rejas que sirven para disipar el calor que emite el cargador. Y hablando del calor, este cargador tiene un detector avanzado que protege el móvil contra sobrecalentamientos y daños a la batería. Podemos utilizar el cargador con todos los teléfonos compatibles con la carga inalámbrica chi, como Samsung, Xiaomi, iPhone, etc. La velocidad de carga no es el punto más fuerte de este cargador, ya que solamente carga a 15W. Pero hoy en día los móviles como Samsung S21 o el iPhone 12 cargan solamente a 15W como mucho. El uno de los pocos fabricantes que se escapa de esa velocidad es Xiaomi. Es el único que admite cargas inalámbricas a velocidad de la luz. Para usar la carga inalámbrica a su máximo rendimiento a 15W, vamos a necesitar un cargador de mínimo de 15W. En mi caso, por ejemplo, yo estoy utilizando este cargador original de Samsung de 25W. Con este cargador me da más que suficiente para cargar mi móvil a 15W. Pero si ponemos un cargador con menos vatios, evidentemente vamos a cargarlo más lento. Bueno, vamos a enchufarlo y a ver su funcionamiento. Enchufamos un cable tipo C por esta extremidad y la otra va directamente al enchufe. Y listo. Ya tenemos nuestro indicador LED en color verde. Eso significa que ya está funcionando. Y ahora vamos a probar el sensor ambiental a ver qué tal funciona. Vamos a tapar el sensor. Es instantáneo. Incluso si hago así, cuando se quita, hay un poquito de sombrita, se apaga directamente solo. Muy bien. Hay otra característica muy buena que es el cargador tiene dos bobinas de carga. Una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Y esto significa si colocamos nuestro móvil en vertical, carga sin ningún tipo de problema. Y lo mismo pasa si colocamos en modo horizontal, carga sin ningún tipo de problema. Lo que significa que podríamos estar viendo una película y cargar el móvil a la vez. Lo que yo personalmente desaconsejo rotundamente hacerlo. Ya que podés cargar la batería del móvil con muchísima facilidad. Y ahora vamos a ver el cable, que es muy duro de pelar. Vamos a abrir la caja. Como podéis ver, en la caja vienen dos cables. Y son de dos metros cada uno. Es un cable tipo C a tipo C, doblado a 90 grados. Es un cable trenzado, muy duro. Según el fabricante, podemos doblarlo más de 45 mil veces. Lo que significa una vida útil de 10 años. El cable tiene un certificado Quick Charge 4.0. Puede emitir una carga a 5 emperios, 20 voltios y hasta 100 vatios. Y tenemos una velocidad de transferencia de 480 megabytes por segundo. O sea que no sirve solamente para cargar móviles, sino también un ordenador portátil o prácticamente lo que sea. Y otra característica a destacar de este cable, es que está equipado con un chip y marker. Que se encarga de evitar cualquier sobrecarga o sobrecalentamiento del cable. Y por último, el precio. En Amazon, el cargador tiene un precio de 17,99 que se queda en 14,99 al utilizar el código INU-S01. Os dejaré todos los códigos y todos los enlaces en la descripción. Y los cables tienen un precio de 16,99 que se quedarán en 13,59 usando el código INU-S03. Y referente a los regalos, tenéis que registraros en el enlace que os voy a dejar en la descripción. Y el fabricante elegirá 20 personas al azar para enviar uno de sus productos. Puede ser un cargador de este, puede ser un cable, puede ser un powerbank, puede ser lo que sea que decida el fabricante. Todos los enlaces estarán en la descripción de este vídeo. Si tenéis cualquier duda o pregunta, dejadme un comentario. Y si os ha gustado el vídeo, darme un pedazo de like que yo lo vea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.